Bienvenidos, hoy estamos acá en el Salón del Automodel de Bogotá, estamos con una gran primicia, me acompaña Sandra Barragán, es la Brand Manager de Renault Captur en Colombia y bueno, como acaban de escuchar, tenemos la gran primicia para ustedes, la nueva Renault Captur, así que Sandra, bienvenidos y bueno, cuéntanos los detalles de este espectacular vehículo Bueno, como estabas diciendo, tenemos la Renault Captur, es un lanzamiento exclusivo en América Latina, está a la venta a partir de mañana en todos nuestros concesionarios y en el Salón del Automóvil La Renault Captur es una camioneta urbana, es una camioneta con un diseño que nos gusta llamar un diseño chic, aparte de esto viene cargada de Smart Features, que es la tecnología al alcance del cliente y sobre todo que facilita la vida diaria Por otro lado, también tiene unas condiciones de seguridad y confort que hacen de esta la camioneta perfecta para los amantes del estilo, es amor a primera vista, es el lifestyle llevado a un alto nivel ¿Cómo puedes? Bueno Sandra, muy interesante, espectacular, se ve de frente, muy bonita el nuevo diseño de la marca, vamos a contarles a todos los lectores, seguidores que están en este momento conectados, ¿qué motor llega a Colombia? Ok, perfecto, mira, tenemos en las dos versiones, tenemos un motor 2 litros, 16 válvulas, es el mismo motor Renault que tenemos en el Sander BR-S o en la Duster, obviamente con diferentes calibraciones Como decías, efectivamente en la parte frontal tienes luces de LED, tienes unas exploradoras LED con Day Running Light Que tienen una función que se llama Cornering, las exploradoras, es algo nuevo en el vehículo, como ves también tienes la forma que llamamos C-Shape Que es algo distintivo del Captur, va a hacer que cada vez que veas un Captur en la calle desde lejos sepas que va a estar Lo vas a identificar, directamente por la famosa C, ¿no? Exactamente, el C-Shape, también tienes la nueva parrilla distintiva de todos nuestros nuevos vehículos y de toda la renovación de Design en Renault En la parte posterior puedes observar también los rines, es un diseño de rines nuevo, son rines para la versión alto de gama Diamantados Bitono Rines de 17 pulgadas en ambas versiones, como decían ahora en la presentación, no tenemos una versión de entrada En verdad, llamar la versión de entrada ya viene súper equipada, este vehículo tiene en todas las versiones 4 airbags, en todas las versiones tiene frenos ABS, ESP Wow, bueno, súper bien, Sandra, vemos que a Colombia llega una versión que es Bitono, ¿la podemos llamar Bitono o cómo la llama Renault? Sí, efectivamente, estamos introduciendo el color Bitono, es exclusivo de la versión Intense, que es la que están viendo ahora en cámara Esta es la versión alto de gama y tenemos diferentes combinaciones, la que estamos viendo hoy es el color de lanzamiento, que es marfil negro Pero tenemos otros 5 colores en los que la gente va a poder encontrar la Renault Captur Listo, perfecto, bueno, vamos a todos los que están conectados en este momento, les decimos y les contamos que la Captur llega oficialmente al país O sea, es un lanzamiento, no es un auto de exhibición, mañana que abre la feria en Corferias, van a poder comprar la nueva Renault Captur Ahora al final vamos a darles el precio que es muy atractivo para todos los que están conectados Tenemos un lector y nos pregunta de dónde la procedencia de la nueva Renault Captur La nueva Renault Captur viene de Brasil, de nuestra planta en Curitiba Otra pregunta que nos hace un seguidor y es seguridad, cuántas estrellas tiene, cómo está en seguridad La Renault Captur que estamos viendo todavía es un lanzamiento mundial, como estábamos diciendo, es una primicia, todavía no ha pasado las pruebas Pero efectivamente, como les contaba, tiene 4 airbags que incluyen un airbag de doble función Es decir, que los laterales son cabeza y tórax, tiene frenos ABS, cuenta con ESP, HSA, tiene dos funciones de Isofix en la parte trasera para las sillas de bebé Entonces, realmente es una camioneta que en seguridad sabemos que va a salir muy bien calificada Listo Sandra, si quieres ya todos están mucho emocionados con la nueva Captur Vamos a mostrarles el interior Vamos Listo, vamos a mostrarles el interior Recordemos que este vehículo llega en dos versiones, inicialmente a Colombia, la versión Sense y la versión Intense Que básicamente se diferencian en equipamiento, traen el mismo motor, 2.0 litros Exactamente Digamos que hay algunas diferencias en equipamiento, pero la principal vendría siendo la caja Esta que estamos viendo en este momento es una caja automática, es exclusiva de la versión Intense Y la versión Zen tiene caja mecánica Listo, la mecánica es de 6 velocidades, la automática Es caja automática de 4 velocidades Y es una caja secuencial Es caja secuencial Esa caja secuencial Efectivamente Cuéntanos en detalle, ¿qué podemos ver al interior? En detalle, como puedes ver al interior, tenemos también un bitono interior que va supremamente afín con el exterior del vehículo También lo puedes encontrar en la cojinería, la cojinería es una combinación de cuero y tela Realmente es un diseño exclusivo en la gama Renault, esto que estamos viendo Tenemos obviamente nuestro sistema de a bordo MediaNav El sistema exclusivo de la marca Renault Que cuenta con sistema multimedia, con GPS Tenemos cámara de reversa Tiene el eco-coaching y eco-scoring Que es el que lo hemos visto en otros modelos de Renault Tiene la climatización regulada Tiene un nuevo diseño de volante Volante en cuero también Un nuevo diseño de tablero Más deportivo Y realmente La invitación es a descubrirla Porque realmente es un vehículo que enamora Por dentro y por fuera Bueno, todos están muy emocionados con la nueva Renault Captur que llega al país Vamos a recordarles La motorización es 2.0 litros Atmosférico, no es turbo ¿Listo? ¿Desarrolla 143 caballos de potencia? Sí 143 caballos de potencia, dos versiones Sense e Intense Y bueno, vamos a hacer un paneo de otro color que es muy bonito Lo tengo aquí al lado y les contamos el precio final del carro Si tienen alguna pregunta vamos a estar contestando Absolutamente todos los detalles que tengan de la nueva Renault Captur Que llega al país, ahí la pueden ver Sandra viene ya a contarnos la gran primicia Y es el precio que tiene la nueva Renault Captur Pero si quieres vamos a verla En esta roja, esta naranja ¿Cómo se llama? ¿Esta es naranja qué? ¿Qué color es este? Este es naranja con blanco marfil Techo blanco marfil y cuerpo naranja Listo, vamos a verla allí desde el Desde el frente Bitono, colores bitono Todas las versiones son bitono El bitono es exclusivo del alto de gama Es decir, de la versión Intense La versión Zen es unitón Bueno, perfecto Ahora sí, vamos con la primicia Las precios Bueno, antes de los precios A saber, tenemos 500 unidades exclusivas en preventa Esto es especial por este lanzamiento de Salón del Automóvil Y tenemos en la versión Zen El precio de $72,490 Y en la versión Intense $78,990 Realmente es un precio muy atractivo Y sobre todo sabemos que es un producto que va a enamorar a los colombianos Y nos seguirá permitiendo ser líderes en el segmento de los SUV Bueno Sandra, pero eso es una gran primicia Y un gran precio para una camioneta o una SUV, crossover ¿Cómo lo llama Renault? Para nosotros es una camioneta Efectivamente estaría dentro del segmento que denominamos SUV Que son las SUV compactas o crossover Como también se les conoce Bueno, recordemos entonces el precio Motorización, 2.0 litros 143 caballos de potencia Vitón en la versión más equipada Un precio muy atractivo $72,490,000 Y $78,990,000 Bueno, no sé ¿Qué más podemos contarle a todos los seguidores Lectores que están conectados en este momento? Yo creo que hay algo muy importante Y es que en los concesionarios Y también en el salón del automóvil vamos a tener test drive habilitado Eso es muy importante Para que la gente realmente viva este nuevo vehículo Y segundo, también obviamente con nuestra financiera RCI Van a tener un plan de financiación muy atractivo Con el que van a poder estrenar su Renault Captur Y empezar a pagar en el 2018 Bueno, a todos los seguidores Lectores y amigos de Autos de Primera Tienen una de las primicias O lanzamientos más importantes Que veremos en este salón Con un gran precio, un gran producto Así que invitados No olviden seguirnos en los canales de redes sociales Les tendremos todas las noticias Todas las novedades Estar al tanto de las noticias En el portal Autos de Primera Y bueno, también suscribirse al canal de YouTube Seguirnos en Twitter Arroba Autos de Primera Instagram Arroba Autos de Primera Muchísimas gracias Sandra por acompañarnos hoy Contarnos todos los detalles de la nueva Renault Captur Se ve espectacular Seguramente cuando vengan y la vean en vivo Se van a enamorar de ella Así que... No, a ti muchas gracias A todos tus seguidores Y a toda la gente que nos está escuchando Que vengan a conocerla O vayan a los concesionarios Si no están en Bogotá También pueden verla en todo el país Bueno, muchas gracias Nos estamos entonces viendo en las próximas transmisiones Con los lanzamientos más importantes Que tenemos en el Salón del Automóvil de Bogotá Gracias 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 Gracias